Me imagino que ya has visto esto y esto se llama alopecia areata. Es la pérdida repentina de pelo, sin ninguna causa evidente. Se puede producir tanto en hombres como en mujeres y en todas las edades. Se cree que la alopecia areata es una reacción autoinmunitaria donde el cuerpo se ataca a sí mismo, específicamente a los folículos pilosos. Pero también van a intervenir muchos otros factores, como que la persona esté en constante estrés, algunas infecciones, crisis de ansiedad, predisposición genética, desequilibrio nutricional, etc. La alopecia areata se puede dar tanto en el cuero cabelludo como en la barba y a veces en zonas públicas. La alopecia areata se va a presentar como parches redondeados, ovalados en la cabeza que van a estar sin cabello. Puede crecer cabello pero es posible que estos cabellos caigan nuevamente. Para tratar esta afección de la alopecia areata podemos usar corticoides tópico, minoxidil y también puede llegarse a usar tratamientos orales. Recuerda que para tener un diagnóstico exacto es importante que acudas al dermatólogo.